Y vio Jehová, que Lea como era, como era Lea, Lea era menospreciada, ¿sabe por qué era menospreciada? Porque era fea, Jacob no se quiso casar primero con Lea, Jacob se quiso casar primero con Raquel Jacob se quiso casar con Raquel, ¿por qué? Porque Raquel era bonita, hay de esos jóvenes que se van por apariencias Hay de esas personas que se van solo por apariencias, dice la palabra en el libro de Samuel, que Samuel oró por la vida de los hermanos de David Pero Dios le dijo, eso no es lo que yo quiero, entiende, yo no miro el corazón, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón Dios mira el corazón, Dios no mira la apariencia Y esto es muy tremendo, no está sonando este retorno, es muy tremendo ¿por qué? Porque nosotros nos equivocamos Nos equivocamos, amada iglesia Y cuando nos equivocamos cometemos errores garrafales Totales ¿Quién quiere perder plata? ¿Quién quiere perder negocios? ¿Quién quiere perder matrimonio? Nadie Pero nos equivocamos y cometemos errores Y esos errores cuestan, amada iglesia Hoy ya no podemos perder tiempo Hoy ya no podemos perder plata Tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Pero esta mujer, dice el versículo 31 Era menospreciada Y le dio hijos A Lea Pero a Raquel La dejó estéril ¿Sabes? Yo me ponía a pensar mucho en esto A veces nosotros no nos imaginamos la magnitud de nuestras palabras Lo que podemos hacer cuando hablamos Cuando soltamos una palabra puede afectar a alguien Alguien que me entienda lo que le quiero decir Y eso que suelto Eso que declaro Puede provocar problemas en mi vida Problemas garrafales Como estos Lea empezó a ser menospreciada por Raquel Porque era la feita La fea, la fea Ahí va la fea Uy la fea Te metiste con mi marido Fea Te acostaste con mi marido Fea Porque ella se acostó primero con Jacob Pero Dios vio eso Dios vio la intención de Raquel Dice la palabra Que a quien le dio los hijos A la fea o a la bonita Dígalo fuerte A quien, a la fea o a la bonita A la fea Y sabe porque se lo dio Para que tenga y sea seria Raquel Para que empiece un proceso en la vida de Raquel tan fuerte Que lleve a Raquel a depender de Dios Hay gente aquí que está viviendo procesos tan fuertes Que lo que está haciendo Dios es haciéndolo depender de Él solamente No es que seas estéril Es que necesitas una dependencia de Dios No es que seas estéril Es que necesitas una dependencia del Santo Porque en la Biblia habla Que todas las mujeres que fueron estériles De sus vientres Los hombres de renombre ¿A no me cree? Una Sara ¿A quien tuvo? A Isaac 90 años Las que quieren tener hijos Levanten la mano y digan amén 90 años 90 años Y a pesar de su edad Tuvo un bebé Raquel Era una mujer que estaba desesperada por un milagro Ana Oraba a Dios Y el profeta Ali pensaba que estaba borracha Y le decía Cochosa Con como las 12 del día Y vos oran Borracha Uy Mírenla Porque Ana estaba así Y lo que estaba haciendo Ana era Clamando por un milagro en su vida Alguien tiene que clamar por un milagro en su vida Y Ana estaba desesperada por un milagro Y ella le dijo No estoy borracha Estoy haciendo un pacto con mi Dios De que me bendiga De que haga algo en esta situación Porque sabe que es lo que pasa Cuando alguien está desesperado por un milagro Hermano Va a ser lo posible y lo imposible Por esa bendición Usted no hace eso por sus hijos ¿Quién deja morir a sus hijos de hambre? Nadie A menos que usted sea muy perezoso Pero el resto Usted se va a vender así Dice a Yucas A Santa Elena Pero algo hace en el nombre de Jesús Y esta mujer como Ana Como Sara Como Raquel Elizabeth La mamá de Juan el Bautista Estéril Era estéril Pero Dios le dice Hoy pongo en tu vientre fertilidad Para que nazca allí El profeta más violento de la tierra Ah no me cree Jesús dijo de Juan el Bautista No ha habido profeta como Juan Porque en el reino de los cielos Hay violencia y solamente Él arrebata la bendición Alguien que me entienda Alguien aquí que de pronto No ha dado frutos al ciento por uno Hoy va a empezar a entender Cómo dar esos frutos Hoy va a empezar a desatar Esos frutos en su vida Y déjeme decirle Que su tierra estéril se va a acabar Vuelvo a repetir Su tierra estéril se va a acabar Y va a experimentar el favor Alguien que tome esta palabra Por favor Necesitamos gente fértil Amén iglesia Amén o no amén iglesia Y la gente fértil Son personas entendidas en los tiempos Son personas que saben hacer las cosas Por ejemplo Hablaba la iglesia de Córdoba Hoy vemos esas parejitas Que se quieren casar 15, 16, 18, 20 años 21 años, 22 años ¿Cuántos jóvenes a los 21 años Saben lavar los buzzer? ¿Cuántas niñas de 19, 20 años Les están Imagínese usted niña Lavarle los popociados a ese tipo? Porque escúcheme El tipo no le va a comprar lavadora En el primer año No tiene con qué caer muerto O si Jóvenes de 17, 18, 20 años Que se meten a tener Un matrimonio ¿Tienen la capacidad De casarse? Pregunto ¿Tienen la capacidad De casarse? Sí Se pueden casar Claro que se pueden casar Pero ¿Tienen la madurez Para levantar un matrimonio? ¿Tienen la madurez Para levantar un niño? ¿Tienen la madurez Para tener plata Y ahorrar? Este es el problema Que hoy vemos en día Amada iglesia ¿Cuál es el problema Que vemos? Una iglesia inmadura Líderes inmaduros Ministros inmaduros Que no saben Enfrentar las situaciones Las adversidades Que vienen contra nosotros Y entonces ¿Cómo Dios traerá A sufrir un bebé Con una pareja de esas? ¿Se sabe el índice De abandono Que hay En las parejas jóvenes? Este muchacho Le hizo un bebé A esa muchachita Y ese muchacho Está jugando Está pensando solamente En Playstation Ese muchacho Está pensando solamente En que zapatillas Se va a comprar O que gorra O que hueco Se va a abrir O que tatuaje Se va a hacer Alguien que me está aquí Escuchando ¿No? Ese muchacho No sabe Lo que es la responsabilidad Digan algo A ver Las mujeres Se quieren casar Porque ya están Desesperadas Por el matrimonio Ay no Aquí no hay de esas Las mujeres Están desesperadas Por conseguir su marido Pero el hombre no El hombre es Están desesperadas ¿Cuántas páginas De esas vainas De matrimonio Le han metido? Ah ¿Usted cree que no me No conozco? ¿Cuántas páginas A cuánto Les mandan solicitudes Acéptame Soy tu amiga Y pi Manda una foto Que no es Ah Pero escúcheme Esas relaciones No van a perdurar Mucho Porque son inmaduras Y así es muchas veces La iglesia Inmadura Porque no sabe Desatar la bendición Y número dos Cuando le llega La bendición La botan Botan la bendición ¿Cómo traerá Dios Almas a esta congregación Si en esta congregación Hay gente madura Espiritualmente Hoy no voy a la iglesia Estoy cargada Ni porque fuera mula No entiendo Cuántas mulas Hay aquí hermano Que estoy cargada ¿Y será que Dios Tiene la culpa Que pelee con el pastor Que pelee con el líder Que pelee con el hermano Que pelee con la esposa Dios no tiene la culpa Este es el tiempo De Dios Este es el tiempo De Dios No se lo robe Dígale que está a su lado No le robe el tiempo A Dios Yo lo veo Por Facebook No me importa Usted puede estar allá Usted puede estar En el celular En el computador Y en el televisor Pero una cosa Es cuando estás aquí Ya que vivas En otra nación En otro país Te bendigo en el nombre Pero si estás aquí En Colombia Aquí en Cali Necesitas congregarte Gente que no se congrega Gente que no busca La presencia de Dios Gente que no entiende No es madura ¿Cómo podrá? Ay, ay, ay Pastor Es que yo quiero ser profeta No, no Es más A mí me dijo El apóstol Yuca Que yo soy profeta Y ni siquiera te congregas Rueda suelta ¿Qué es una rueda suelta? Alguien que no le rinde cuentas A nadie Alguien que no se compromete En nada Porque sabe que cuando se compromete En un ministerio En un compromiso Hay una Hay una demanda De responsabilidad Y hay una demanda De ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué está Chucky? ¿Por qué no enviaste Tu devocional? ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no has crecido? ¿Por qué no has comprado? ¿Por qué no has prosperado? Alguien que me diga algo Entonces hay una inmadurez En la iglesia Y iglesias inmaduras No crecen Porque el inmaduro No tiene responsabilidades Se llena de ronchas Le sale zarpullidos Cuando lo regañan Cuando lo exhortan Cuando lo corrigen Su mal carácter Alguien que diga algo A ver Estaba brincando ahora No estaba brincando Lo más de rico Y por eso Los grandes avivamientos Mueren en una semana Porque cuando Dios Trae multitudes Nadie las cuida Nadie vela por ellas No podemos cuidar Nuestra propia casa ¿Cómo podemos cuidar Las almas del Señor? ¿Cuánto necesita Un avivamiento en su vida? Cuando una mujer Está embarazada Su cuerpo le cambia Su cuerpo se le hincha La barriga Le salen estrías Le crece la cola Se le amplían Las caderas Ya parece pato Porque está alumbrando Está 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 teniendo Un alumbramiento En su vida Cuando la iglesia Entra en un proceso De avivamiento Va a cambiar Dios va a remover Dios va a empezar A ensanchar Dios va a empezar A apretarte Y te van a salir De pronto hasta estrías A muchos no le van a gustar Pero sabe Estas son las marcas De un mover Del Espíritu Santo de Dios Y eso hermano A muchos no les gusta Se lo digo No les gusta ¿Por qué? Porque es que Vienen responsabilidad Vienen compromisos Con la iglesia No conmigo Con la iglesia Porque Dios Te empieza a entregar Ministerio Te empieza a entregar Ministerio Te empieza a entregar Almas Te empieza a entregar Casa de paz Te empieza a entregar Familias Te empieza a entregar Un hogar Que tienes que orar Que tienes que ayunar Que tienes que velar Por ellos Y entonces allí Entonces viene La responsabilidad Muchos son como Raquel Señor Dame mi carro Me muero Y ni siquiera Paz se tiene Voy a ver un índice Les voy a contar Un índice terrorífico Diabólico Satánico Enrasado En americano Quinientas Seiscientas Cincuenta Personas Fallecieron Este año De las que sacaron Pase Por primera vez ¿Por qué? Hermano ¿Cómo no le va a entregar Un pase a troches? Hermano ¿Cómo no le va a entregar Un muchacho Que no sabe Ni parquear Una bicicleta Le va a entregar Un pase Para un carro Los que no tienen Carro Se ríen Pero cuando usted Tenga el carro Voltean a la derecha Y prenden el direccional A la izquierda ¡Pah! Matan al que sea Hermano Seiscientas Cincuenta Personas Muertas Por accidentes De tránsito Por personas Que sacaron El pase Por primera vez Los que tienen Pase aquí Por primera vez Le darte la mano Dígame ¿Usted ya sabe Manejar bien? ¿Cómo es posible Que se le pase A gente que no sabe? Hermano ¿Cómo es posible Que se le están dando Se le están entregando Dones, ministerios A gente que no lleva La responsabilidad En su vida? Tienes una gran Responsabilidad Como ministro Pero estás tirando La unción Al piso Es que pastor La prueba me ganó La tentación Fue más fuerte ¡No! Necesitamos gente Avivada en esta casa Alguien que me diga Algo hermano Y ese avivamiento Trae cambios Diga conmigo Cambios Esos cambios Producen Hermano Número uno Gente inconforme Con la condición En la cual estamos Si aquí usted Sigue conforme Con su ruina Con su desgracia Usted no tiene Un ADN De Fuego Santo Porque gente Con ADN De Fuego Santo Tiene que estar Inconforme Con cada momento De su vida Hermano Yo vengo ahorita De la iglesia Córdoba Pregúntale a Angélica Pregúntale a Giselle Estábamos a reventar Era impresionante La gente que había allá ¿Y usted cree Que yo estoy conforme Con eso? Ay pastor No sea mal agresivo No Dios puede dar Mucho más A tu vida Dios te puede Bendecir mucho más Dios te puede Engrandecer muchísimo más Dios puede hacer Crecer más Esta iglesia La pregunta es ¿Cómo va a ocurrir eso? Y no estoy renegando De las almas Que están llegando allá Amén por las multitudes Pero escúcheme Los que conocen Si de acuerdo Saben Yo estoy predicando Y yo creo que pasan Pasan por ahí Doscientas personas Cada mañana Caminando Y cada vez Que va pasando ¡Dale! Hablo duro a esa persona Para que esa palabra Le quede al menos De oídas allá Casi doscientas Pasan allá Caminan y caminan Dios mío Toda esta gente Debería estar aquí Dios nos habló De un avivamiento Para esta iglesia Pero un avivamiento Viene por gente Que entiende El llamado de Dios Y que dice Señor 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 estoy cansado Señor estoy cansada De pagar arriendo Dame mi casa O me muero Hermana O voy a su velorio O usted tiene su casa Ay, ay, ay O voy a su velorio O usted tiene su casa Alguien que me diga algo Voy a su velorio O usted tiene su casa Ay Pastor pues lloro Que viene a mi velorio No, 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 no Yo voy a hablar con gente Que va a entender Cómo desatar la bendición ¿Alguien quiere saber Cómo desatar la bendición? Porque la bendición Hay que desatarla Oye hermano Creemos que la Que el avivamiento Viene por redes sociales ¿Usted cree que la gente Viene porque nos ven En Facebook Live? Hermano Yo vi una estadística Hay un tipo Que tiene dos millones De seguidores en Twitter Dos millones De seguidores en Twitter Y sacó una camiseta Lo más de bonita ¿Sabe cuántas camisetas Vendió el tipo ese? 36 camisetas ¿Y no es que tenía Dos millones de seguidores? A ver ¿Alguien está aquí iglesia? Yo con dos millones De seguidores Sacó una camiseta Un producto Hermano Lo vendo todo O usted no ha visto Ronaldo Ronaldo saca unos guayos La demora es que se los saque Se los ponga él ¡Pum! Los vendió todos Ese si tiene Ese si tiene cañaña Ese si sabe lo que es Le preguntaban a Ronaldo Y usted ya con treinta y pico años ¿Usted todavía Porque tiene ese nivel? ¿Cuál es el secreto? Le dicen a Ronaldo Dice Es que yo creo lo que soy Y usted Y no es cristiano Ah si es cristiano Es cristiano Y usted Con toda la revelación De la palabra Lo que dice La Biblia de usted Que usted es cabeza Y no cola Que usted está arriba Y que estén hasta abajo Que usted es punta de lanza Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Que vendrán por un camino Y oirán Que no ¡Ay! No, no, no me grite Que todo lo que usted sabe Se para al espejo Y dice ¡Ay! Este gordo maldito Y se acomplejó Todo el día Por el gordo O por el flaco O por las orejas O por la frente O por el pelo ¡Ay! No tengo ropa Todo lo que Dios Puede hacer Con tu vida Y estás atormentado Porque ni siquiera Crees en lo que Puedes ser Jacob Jacob Yo necesito un hijo ¿Y por qué? Porque la fea Tiene cuatro ¿Sabe qué pasó Con Lea? Tuvo cuatro hijos Era fea Pero bien conejita Jacob Bien fea Pero bien Y la Porque es que Las bonitas ¿Ustedes han visto Que las bonitas No se casan? ¿Qué dije señor? O sea que todas las feas Que están casadas aquí ¿Cómo es la vaina? ¿Sabe por qué Las bonitas no se casan? Porque son pinchadas Y se creen Las últimas Cubacolas del desierto Y al final No se quedan Ni con la soga Ni con la ternera Así que mire bien Lo que está haciendo Es como que vino Valvolotado Alguien No Yo necesito fuego De Dios en mi vida Yo le dije señor Yo quiero fuego En mi vida Yo necesito Desesperadamente Tu presencia Un avivamiento En esta iglesia Y me toca hermano Buscar la presencia De Dios Porque dice Daniel El que conoce a Dios Se esforzará Y dormirá Se esforzará ¿Y qué? Y actuará Si usted quiere Una bendición En su vida Tiene que esforzarse Más en el nombre De Jesús ¿Cuántos dicen Amén por eso? Y aquí es donde Vemos gente Desesperada Como Raquel Dice que esta mujer Estaba desesperada Tenía un estrés Fuerte en su vida No solamente eso Estaba siendo humillada ¿Sabe por qué Estaba siendo humillada? Porque escúcheme Amada iglesia La fea Ahora tenía cuatro hijos Y la fea le decía La estéril La estéril Tan bonita Y sin hijos Eso duele ¿no? A los que le hacen bullying A uno le molesta Ese tipo de cosas Y la Raquel Como era bonita Pero estéril La lea se le empezó A burlar Y por eso Ella hace ese clamor Ya no aguanto más A esta mujer Jacob O me das hijos O me muero Eso lo dice El versículo Versículo 1 El capítulo 30 Y es aquí Amada iglesia Que la desesperación Provoca algo En la vida del creyente ¿Usted no ha notado Que cuando está Desesperado Es que empieza a orar? ¿A cuánto les ha pasado eso? Cuando están desesperados Cuando están en crisis Ahí es donde usted Empieza a buscar La presencia de Dios Y yo necesito Que hoy en esta mañana Alguien salga De su esterilidad Y rompa esa área De su vida En el nombre De Jesús de Nazaret ¿Cuánto lo creen Iglesia amada? Porque esta iglesia Tiene un llamado profético Miqueas 4.1 Dios me habló Dios me dijo algo Me dijo algo Para fuego santo Yo no estoy aquí Por emociones Dios me habló De Miqueas 4.1 Y me dijo Acontecerá En los posteriores tiempos Que el monte De la casa de Jehová Será establecido Por cabecera de montes Y más alto Que los collas Y correrán a él Los pueblos Versículo número 2 Escuchen lo que va a pasar aquí Vendrán muchas naciones Y dirán Venid Subamos al monte De Jehová A la casa Del Dios de Jacob Y nos enseñará En sus caminos Andaremos en sus veredas Porque de Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén Y de Jerusalén En la palabra De Jehová Esta es una casa Donde vamos a formar Guerreros Donde vamos a formar Profetas Vamos a formar Apóstoles Vamos a formar Evangelistas Adoradores Intercesores Hombres de reino Empresarios Hombres de bendición Van a ser formados En esta iglesia Si usted no entiende eso Usted está ahí Medio dormido Dígale el que está a su lado Dios en esta casa Dígale Dígale Dios en esta casa Te va a formar Te va a preparar Te va a llevar A otro nivel Alguien recibe Esta palabra En esta mañana Y cual es el problema Entonces De la esterilidad Que tenemos Pues el problema Es que no estamos Dando fruto Número uno Y es que Los grandes despertamientos Avivamientos Moveres de Dios Se han manifestado En diferentes lugares A través de alguien Que se ha desesperado Por su gloria Jonathan Edwards Era un hombre Rico Multimillonario Tapado en plata Mil Setecientos En ese tiempo No tenía nada No tenía necesidad De iglesia No tenía necesidad De dinero ¿Sabe? Le voy a hablar A pastores A líderes Que ya tienen Quinientas personas Que tienen doscientas Personas en su iglesia Y ya están Con foro Ahí Relax Tienen una estabilidad Económica Tienen un buen trabajo Y les llegan Cincuenta personas Están Relax ¿Saben? Estados Unidos Tuvimos la oportunidad De haber iglesias Iglesias constituidas Legalmente Con sonido Piano Sillas Edificios Aire acondicionado Y habían iglesias Donde solamente La membresía Eran diez Quince personas Y esa era la iglesia Pero con esas Quince personas Entraban Diez mil Siete mil dólares A la iglesia Y el pastor Estaba Fresh Eso no puede Pasar en esta ciudad Eso no puede Pasar en su vida No pues yo Para la gloria Ya me estoy ganando Tres millones de pesos Pastor Ya, ya estoy bien Bien Usted es un pobre Pelagato que necesita Avivamiento Tu hermano Porque yo no quiero Que usted esté Con sus tres milloncitos Yo quiero que usted Esté bendecido Prosperado Multimillonario Una persona Prosperada Abundantemente Pero si usted Está ahí con esa Con mi milloncito Tengo mis dos milloncitos Tengo mis diez milloncitos Mis veinte milloncitos Mis cien milloncitos Hermano Usted no entiende Que Dios lo quiere llevar A otro nivel Alguien que me entienda Esto Dios lo quiere llevar A otro nivel Por eso Hermano Dios lo trajo aquí Para sacudirle Su pasividad Su acomodamiento A lo normal Su acomodamiento A la rutina Que vive No hermano Pregunto Porque usted No puede ser bendecido Y los otros si ¿Será que los otros Madrugan más? ¿Será que los otros Trabajan más? ¿Será que los otros El diablo les ayuda? Sería muy triste Que a los otros El diablo les ayude Y usted que tiene El Dios El poderoso de Israel ¿Cómo vive? ¿Y sabe cuál es La diferencia? De los que quieren Un cambio en su vida Jonathan Edwards Dice La historia De este avivador No necesitaba Absolutamente nada Pero sabe Él estaba Hasta aquí Del estancamiento ¿Cuántas se cansan De lavar losa? Sigan lavando Platos entonces ¿Cuántas se cansan De lavar losa? ¿Cuántas se cansan De lavar losa? Sigan lavando Platos Porque el que se cansa Dice voy a trabajar más Voy a tener mis empresas Mi negocio Para pagarle a una muchacha Y que me lave Toda la losa Ay no Aquí no hay level Aquí no hay level ¿Cuántos se cansaron De andar a pie? Señor Estoy cansado Señor Estoy cansado Yo soy tu hijo Padre Señor Ande el favor Y dame un carro Bien bueno Para andar Y pum Le da un BMW De esos de Del mío Del mío Del mío Porque usted nunca Pidió claramente Dame mi carro Negro Blanco Toyota Camioneta Automóvil Con mi propia llave Que yo tenga Mi propio seguro Esta la marca El modelo Así 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 Full equipo Algo específico Ay Señor Yo estoy cansado De andar a pie Ay dame un carro Ahí hay uno Son azules Vea Grandes Lo llevan hasta el centro No Raquel le dijo ¿Qué le dijo Raquel? Dame qué? No, 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 no Olvídate Raquel le dijo qué? Dame hijos Él no le pidió un hijito Él le pidió hijos Cuando usted pide A Dios Cosas grandes Dios a usted Le va a dar Cosas grandes Porque él dice En su palabra Tocad y qué? Llamad y qué? Buscad Es la única Es la única que sabe Están buscando Y buscando Y buscando Allá tengo En mi oficina En la casa Tengo como Seis, siete fotos Con el peluche viejo Tengo ahí Con la topito Ahí tengo Unas fotos Y llego Y le pongo Un fondo Le puse Un fondo De Nueva York Hoy puedo ver Que esas fotos Se han vuelto realidad ¿Sabe? Hoy esas fotos Se han vuelto realidad He podido viajar A muchos lugares ¿Sabe por qué? Porque un día Visioné lo que Dios Quiere hacer con mi vida ¿Qué estás haciendo Con tu vida? Con tu ministerio No señor Dame hijos O yo me muero Dame hijos O me muero Porque estoy cansada De que la lea Viaja tan fea Y tiene cuatro Y yo vea Toda linda Y soy una estéril ¿Pero sabe Qué provocó Esa mujer desesperada? Un bebé En su vientre ¿Y quién fue El bebé De Sara? De Raquel ¿Quién fue El bebé De Raquel? José ¿Quién fue José? La media Abobadita Del gobernador De Egipto Estoy declarando En esta mañana Que los estéril Van a ser bendecidos Y van a ser fructíferos Y van a haber generaciones Bendecidas en sus manos En el nombre de Jesús Cuando dicen amén Jonathan Edwards Dice la historia Que él se cansó Del estancamiento espiritual Le daba vergüenza La derrota De las iglesias Él era un empresario Escúcheme Él era un empresario Pero sabe Él veía las iglesias Vacías Él veía las iglesias Solas Y él era un empresario Él sabía Lo que era levantar negocio Él tenía plata Pero él decía Hola pero estas iglesias Vacías hermano Porque necesitamos gente En estos púlpitos Que tengan unción Pero la unción No viene Por las redes sociales La unción Viene por la intercesión La unción Viene por estar De rodillas Buscando el rostro De Dios Y diciéndole Señor Dame a Cali O me muero Dame a Colombia O me muero Dame a Sudamérica O me muero Dame naciones Y multitudes O me muero Muertos aquí hermano Dame una bendición Señor O me muero Gente que clama Por un milagro Sobre su vida ¿Cuánto estás orando Por tu casa? ¿Cuánto estás orando Por tu esposo? ¿Cuánto estás orando Por tu esposa? ¿Cuánto tiempo Estás orando? ¿Cuánto estás gimiendo Por él? Señor Tócalo 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 Señor Tráelo a los pies Que se convierta Que sea un ministro Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Jesús contó la historia Y le dijo Había un hombre Que vino a importunar Importunar Alguien tiene que importunar El reino de los cielos Alguien tiene que decir Señor Yo necesito un avivamiento Yo necesito que mi esposo Cambie Necesito que mis hijos Ay, ay, ay Alguien que me entienda esto Hermano Así sea un display De chicles Señor Yo declaro Que este display Se va a multiplicar Y voy a tener Una licor No, una licor No Voy a tener Una distribuida De dulces Voy a ser Distribuidor Mayorista Con un pequeño display Display Profetizas Una distribuidora Pero no te quedas Allí con el display Todos los días Clamas Señor Yo vengo Por mi promesa Señor Yo necesito Mi promesa Señor Yo necesito Mi milagro Señor Yo necesito Mi milagro Señor Yo necesito Mi milagro ¿Sabe que yo Hoy Ahora que estaba Compartiendo la palabra En Córdoba Dios me reveló Algo que Yo me equivoqué Yo me equivoqué En algo que dije Bueno Ahí siempre me equivoco Pero me equivoqué En algo donde Dios Me mostró a través De la palabra Que el que El que movió A Jacob A reclamar Su bendición O el que movió A Raquel A reclamar Su bendición No fue Jacob Sino que Raquel Movió a Jacob A reclamar Su bendición Porque Raquel Le dice a Dios Y le dice al marido Ve O me das hijos O te mato O te corto O me muero Y él le dice Pero yo que culpa tengo Mira la fea La fea tiene cuatro La fea no pierde el tiempo Esa está bien Vos es la del problema Yo que culpa tengo Y ella clama Por su hijo Y más adelante Dice la palabra Que le da a José Pero luego José Jacob tiene un encuentro Con el ángel de Jehová Y el problema de Jacob Era el siguiente Hermano lo iba a matar Y Jacob escucha la amenaza Que viene Saúl Te va a matar Ese berraco Te va a matar Porque le quitaste La primogenitura Te va a matar Y sabes que hace Jacob Dice la Biblia Que manda a la mujer Manda a los hijos adelante Y él se queda Allá en el monte Y empieza a aclamar Alguien que me entienda Lo que le digo Y se postra Y dice Señor Me va a matar Mi hermano Yo necesito Que tú hagas algo Papá Señor para esto Nací para morir Y yo no sé Cómo orará Jacob Yo no sé Cómo orará usted Es que yo no me lo imagino A usted orando Señor Mira la bola Mira la bola Padre Baja la bola La bolita La bolita No sé cómo orará usted Amada Iglesia Yo le digo Vete a secar desgraciada Porque no sos parte De mi cuerpo Yo te ordeno Que te vayas Próstata Enfermedad Cáncer Maldición Tumores Hemorragia Te vas de mi cuerpo Yo no sé Yo no sé O sea Uno tiene que ir Como oñero Cuando ora La bolita La bolita Oiga Cargando ese tumor Allí Cargando esa enfermedad Cargando esa maldición Ordénele Pero escúcheme Esto no es de un día Si tenés que estar Yo no sé cuántos Aquí han ayunado Siete días Seguidos A ver por acá Cuántos han ayunado Siete días seguidos Solo agua Por aquí Siete días seguidos Solo agua Dos Por aquí Siete días seguidos Uno Siete días seguidos Solamente con agua Por acá Uno Dos Siete días Usted a palo De agua Yo escuchaba a mi pastor Irramando catarrosa Catarrama Y yo allá en el puesto Irramando Yo le ponía Yo miraba a la jeta Del pastor Un día me cansé Dije No Eso no es el Espíritu Santo Yo estoy Hablando pendejadas Pastor Necesito hablar en lenguas Catarramando Usted quiere hablar en lenguas Me dijo el pastor Dije Si quiero hablar en lenguas Vengas el lunes En ayuno Me fui el lunes Para la iglesia Para hablar en lenguas Y llegué a la iglesia Como a las nueve de la mañana Y me dice ¿Está en ayuno? Sí, ok Venga conmigo Uy, va a orar por mí Acá es la unción Pan, me subió al tercer piso La palomera Le decían en ese tiempo Es el tercer piso Entra allí Allá me ajusté Que vas a ver Y me metió al cuarto Espérenme aquí Y cerró El viernes Volvemos a hablar Me fue encerrado Siete días El bendito pastor ese Y me mandaba una ujera A las nueve de la mañana Al ayuno Baja el ayuno Yo en ayuno Yo en ayuno Y bajé al ayuno El desgraciado Yo en ayuno Y bajé al ayuno Y bajé yo al ayuno Allá Así Sentado así como Porque era nuevo en la iglesia Ayuno era viejo Era nuevo Un día Yo iba a morir Yo iba a morir Yo iba a morir Dos días Y era Ayuno en la mañana Y luego Cuando terminaba el ayuno Yo me iba Yo me iba como para la cafetería ¡Ey, ey! ¡Venga para acá! Y me ¿Quieres dar una cantipola de agua? ¡Y subas! Y el ujera me subía Ya Siete días estuve en ayuno Agua nomás Como al cuarto día Yo ya estaba como loco Los demonios habían salido Eso El señor me había ministrado Hermano Ya ha chillado Poposeado Todo lo ha dado bien Ahí he quedado libre hermano Y ya el sábado salgo Yo hermano Y me bajan Yo ya el sábado Yo estaba como muerto Yo estaba como así En ese momento Fue inmediato lo que cayó Porque maté todo eso Que me impedía La bendición del señor Hay gente aquí Que quiere matrimonio Marido Marida Casa Carro Beca Hijos Hijas Lo que quieren Y nunca ayunan Por su milagro Oye 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 Un día De ayuno Te estoy pidiendo De seis de la mañana A nueve de la noche Nueve De seis de la mañana A seis de la mañana El otro día Un milagro Estoy pidiendo por alguien Un milagro Alguien tiene que Reventarse a pedir Pero escúcheme Amada iglesia Tenemos que esforzarnos En esto Dame hijos O me muero Dijo Dijo esta mujer Y sabe que hizo Este varón de Dios Dice que entró En ayuno Dice que entró En oración Y empezó a clamar Por su milagro Cuantos están aquí Amada iglesia Cuantos están aquí Amada iglesia Todo avivamiento Todo avivamiento Se manifestará A través de la Agresividad Nadie podrá Avivar su vida En la pasividad Oiga lo que le dije Todo avivamiento Vendrá por agresividad No sé que milagro Necesites hoy Arrebatar ¿Alguien tiene que Arrebatar un milagro En esta mañana? ¿Sabe cuál es El enemigo De la multiplicación Del ensanchamiento? El estancamiento Muchos aquí Pueden fluir En milagros Oiga lo que estoy diciendo Muchos aquí Pueden fluir En milagros Y en señales Dios los ha usado Para predicarle A mucha gente Y hoy dejó De predicar ¿Sabe por qué? Porque se estancó ¿Usted sabe qué pasa Cuando el agua Se estanca? ¿Qué pasa cuando el agua Se estanca? Se pudre Y huele feo Téngalo por seguro Que el que está A su lado Algo huele Huele al que está A su lado Algo huele Pero ¿Sabe qué pasa Con aquella persona Que se aviva Y empieza a clamar Por un milagro? Hoy volví a revisar Hoy volví a revisar Anoche volví a revisar El estándar De muerte De gente Que no es cristiana Y el estándar Dice que ya Más de 90 personas Están muriendo Por minuto Sin Cristo Más de 90 personas Mueren por minuto Sin Cristo A usted no le importa Como usted no está muriendo A usted no le importa Para nada Ah pero si le van a cobrar El arriendo Ahí si se va a asustar Ah pero si le van a cobrar La tarjeta Ahí se asusta ¿Por qué no nos preocupamos Por lo que es el Padre? Más de 90 personas Por minuto mueren Sin Jesucristo ¿Cuántos hoy Pudiste invitar A la casa del Señor Y no lo hiciste Porque te dio pena Porque te dio pereza Iglesia amada Preciosa del Señor El Señor hoy Quiere a alguien Que se despierte Los estériles En la Biblia Marcaron la diferencia La mujer La mujer de Macoa Hermano esta mujer Tuvo un hijo Que se llamó Sansón Elizabeth La esposa de Zacarías ¿A quien tuvo? A Juan el Bautista Y sabe que me gustaba Esta palabra ¿Sabe por qué me gustaba Esta palabra? Porque yo decía Señor Yo estoy inconforme Con lo que estoy viviendo Y cuando alguien Está inconforme Con lo que está viviendo Es donde Dios Colocará un desespero Por un avivamiento Ay, 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 hay alguien Que tome esto Cuando alguien Está inconforme Con lo que está viviendo Vendrá un desespero De Dios Por un avivamiento En su vida Y avivamiento En toda índole Económico Espiritual Familiar Ministerial Alguien que me entienda Amada iglesia ¿Usted cree que? Ay no Cuando Dios Quiera traer las almas Las traen No, 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 no El Señor Está viendo la estadística Y dice ¿Cómo es posible Que mi iglesia Se duerma Cuando la gente Se está muriendo? Se puede estar muriendo Hoy tu familiar Tu hermano Tu papá Tu mamá Y se van sin Cristo ¿Para dónde cree que van? Hoy alguien Tiene que sentir El dolor de parto Por esa necesidad Estás peleado Con tu esposa Estás peleado Con tu esposo No le hablas Estás peleado Con tu familiar Y se muere hoy Ella o tú ¿Para dónde crees Que vas? Al infierno Amada iglesia Hoy necesitamos Gente desesperada Por un avivamiento ¿O es que usted Está bien así Como está su casa? ¿Usted está bien Con esa condición? Yo no creo Yo necesito Más de Dios En mi vida ¿Cuántos necesitan Más de Dios En su vida? ¿Cuántos necesitan Más de Dios En su ministerio? Entonces hermano ¿Cómo logramos esto? Yo tengo que clamar Por ese milagro ¿Sabe qué empezó A hacer John Edwards? Empezó a gemir Como niño Y gemía Todas las noches Y gemía Todas las noches Señor Trae un avivamiento A esta nación Trae un avivamiento A esta nación Trae un avivamiento Un tipo que no necesitaba Nada de iglesia Pero sabe Había el corazón De Dios Lo había puesto En él Esa necesidad Y empezó Dios A traer un avivamiento Sobre todo ese territorio Muchos hombres En la Biblia De los avivamientos Hablan Uno de ellos Hermana Hermana Su marido Su marido Está dormido Su marido Está tembloroso Su marido No quiere saber Nada de Dios Pero hay una mujer Aquí que se tiene Que levantar Y tiene que pelear Por su casa Y tiene que pelear Por sus hijos Porque quien lo va a hacer La pregunta es Quien lo va a hacer Quien lo va a hacer Quien lo va a hacer En esta mañana Y esto es Hoy Mañana Pasado mañana Seis meses Un año Dos años Hasta que algo Pase en esta iglesia Hasta que algo Pase en tu empresa Hasta que algo Pase en tu negocio Hasta que algo Pase en tus hijos Usted aquí Hermana Sentadita Adorando a Dios Y su hija Allá en el pecado Y su hijo Allá revolcándose En las drogas En el alcohol En los pecados sexuales Alguien aquí Le tiene que pellizcar Hermano El Señor Le tiene que pellizcar La cola Alguien Y le despierta Despierta Tú que duermes Porque hoy Necesitamos un avivamiento ¿Cuántos quieren un avivamiento En sus vidas?